Hay una frase que escuchamos mucho entre las mujeres cuando estamos decidiendo una compra y es ¿con qué más lo combino? ¿Cómo más lo puedo usar? Esa pregunta siempre va a estar ahí latente. Para anticipar algunas respuestas nos acompaña Ana María Valderrama, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien Ana, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y me encanta el tema. Para conversar de esa marca que es Ana María, femenina, local, pero que además nos dice a las mujeres que podemos estar siempre lindas dentro o fuera de casa, en la oficina, en el centro comercial con las amigas. Bueno, eso es como nuestra propuesta y es lo que queremos lograr a partir de prendas muy versátiles donde nos permite estar en casa lindas, reinventarnos todo el tiempo, porque creo que migrar de la oficina donde tú todos los días te motivabas por arreglarte, porque me pongo, porque cómo lo combino, pues hoy empezamos a estar de camiseta en la casa. Entonces, como esta propuesta, quiero estar linda, quiero ser yo, no olvidar lo que soy, pero estoy en casa y poner estas prendas que puedo usar con tenis, con sandalias, pero que luego también voy a estar preparada para cuando podamos salir, porque vamos a poder volver a salir. Me lo puedo poner con tacones para un evento más formal. Y lo logro con piezas, por ejemplo, como las que tiene la modelo que nos acompaña hoy, que es esa falda, a veces nos hemos olvidado de las faldas por todo el tiempo que pasamos en casa y pensaríamos que solo tenemos que usar la falda para salir, pero mira aquí cómo funciona de bien con ese top color vino y los tenis. Sí, nada más se ve súper bonito, entonces nosotros siempre nos enfocamos mucho en eventos, entonces listo, estas faldas nos encantan, faldas con volúmenes, entonces claro, esto está, siempre lo pensamos con zapatos altos, hoy no, mira, se ve súper bonito con tenis y una camiseta, o sea, hoy lo puedo usar con una camisa con bolerito, más formal, mañana lo puedo usar con camiseta y estoy absolutamente igual de linda. Si tengo que salir a hacer alguna diligencia, le pongo la chaqueta de jeans, si quiero salir con esta prenda a una actividad un poco más formal, unas sandalias, se elevan ahí mismo el nivel de la pieza. Y simplemente unos accesorios grandes, siempre he sido como si tengo accesorios grandes en las orejas, entonces no compito con el del cuello, pero creo que también esto me ha hecho entender que todas las consumidoras somos diferentes y que a veces yo digo, ay, esto a mí no me va, pero a otra persona se le da absolutamente espectacular y me encanta. Entonces yo creo que la moda es la moda, pero la moda es uno, o sea, tú aprendes a llevarla y a tu estilo a llevarla diferente, entonces hay cosas que se usan y que a uno no le quedan lindas, hay otras que no se están usando y tú te la pones y guau. Como cada uno la va interpretando, yo quiero que aprovechemos este minuto que nos queda para mostrarles a las personas que están en casa las piezas que tenemos aquí, Ana, yo voy a pasar por el otro lado. Dale, claro que sí. Y vamos a mirar entonces este tipo de piezas que tenemos en la falda. Mira, acá te quiero mostrar que por ejemplo podría ponérmelo con camiseta, entonces mírame esto como queda de lindo y estoy igual de linda. Si encontramos una mujer que de pronto dice las camisetas no son para mí porque hay muchas mujeres que las rechazan porque se sienten de pronto muy informales, este top podría funcionar muy bien. Y mira que está súper chévere, lo puedes combinar con una falda, luego mañana te lo puedes poner con un blue jean o si quieres más juvenil, quiero tener short, entonces pues lo puedo poner con lo que quiera. Pero acá, mira por ejemplo esta, lo hago absolutamente formal, es una camisa de una sola manga y voy más elegante para un evento. Y también podríamos lograr ese precepto que uno puede decir es que la ocasión la puedo crear yo mismo, entonces yo me pongo esa camisa de un solo hombro y me tomo una copa de vino en el balcón de mi casa, escucho música, tengo como una noche diferente también. Pues desde mi ser, yo cuando estábamos al principio muy encerrados, yo sentía que yo necesitaba vestirme porque era mi identidad, entonces empecé a ponerme vestidos, empecé a ponerme los pantalones, empecé a ponerme un culote porque me sentía yo así fuera a tomarme un vino en el balcón de mi casa. Me encanta esa frase que dices Ana y me queda perfecta para despedir nuestro programa, gracias por tu compañía y es buscar siempre esas prendas que nos hagan sentir yo, que nos hagan sentir nosotras mismas con nuestra identidad, nuestro estilo y nuestro gusto. Hasta pronto. Hasta pronto.